Hay momentos en nuestra vida donde nosotros tenemos que tomar decisiones. Y creo que una de las decisiones más importantes es la de confiar en el Señor Eterno, en su palabra, para confiar en la manifestación de su amor para ti, también para mí. Toda esta circunstancia que has estado viviendo en tus finanzas, hoy es el final. Aleluya. Alzaré mis ojos sobre las montañas. En otras palabras, alzaré mis ojos por encima de la adversidad, de las circunstancias, de la deuda, de la escasez, de los problemas, de la carencia. ¿Desde dónde vendrá mi socorro? Escribió el salmista. Y el mismo salmista responde diciendo, mi socorro, mi ayuda, vienen de parte del Creador de los cielos y la tierra. Y así es contigo. La ayuda, la respuesta, la provisión, vienen a tu vida, llegan a tu vida. No hay nada ni nadie que pueda retener, impedir, que tú recibas más de lo que tú has estado pidiendo, más de lo que tú necesitas. Bendecida. Bendecida. Bendecida.